Como saben, sobradamente no hay más que llegar a la sala de exposiciones, no hay más que pasearse por la Plaza Mayor. Para recordar que hoy estamos celebrando el Día Europeo de la Creatividad Artística. Y ahora nos ha sacado decir que el creador artístico más importante del siglo XX fue el español Pablo Picasso. Pablo Picasso que ya ha tenido múltiples exposiciones en las diferentes salas municipales de nuestra ciudad y que vuelve nuevamente a Valladolid, a esta sala de la pasión. La obra de Picasso, que es una obra de cego también, es sorprendente siempre. Y los museos de todo el mundo mantienen permanentemente viva su obra, su historia, su presencia y su recuerdo. Justamente en el Guggenheim de Bilbao hace cinco días se inauguraba una exposición en el que el centro de la misma era la obra de Pablo Picasso. Y ahora, como les decía, vuelve nuevamente a Valladolid, a la sala de la pasión, en este caso, coincidiendo con el Día Europeo de la Creatividad Artística, que hemos lanzado desde el proyecto CREAT, que lidera Valladolid, que ha dado lugar a la celebración en nuestra ciudad, un espléndido taller de creatividad en el AMA hace unas semanas, escasas semanas, que ha estado de la mano, precisamente, de Antonio López y de Cristóbal, la artesanada de la creatividad y el AMA. Picasso, sin duda, como les decía, lleva a ser el artista más creativo y más innovador de los últimos tiempos, siendo capaz de aunar la tradición y la vanguardia en una armonía que no se había alcanzado nunca antes. Es por ello, sin duda, uno de los más destacados dibujantes de la historia del arte y, precisamente, esa capacidad especial, esa cualificación de gran dibujante, fue la que le llegó a desarrollar intensamente su faceta como grabador. Aunque este no sea uno de los aspectos más conocidos, el pintor malagueño, pues llegó a crear más de 2.000 obras en grabados, convirtiéndose así uno de los representantes del grabado más importante a la altura de los maestros tradicionales del grabado, como eran Obrero, Membran o el propio Goy. Al igual que en todas sus creaciones artísticas, Picasso, en su trabajo gráfico, es pura pasión, expresa sus sentimientos, sus preocupaciones, sus deseos, en definitiva, los mitos que le han marcado a lo largo del tiempo. La lógica de su creación es espontánea siempre. Sin embargo, la calidad de sus obras, la variedad de las técnicas que utilizan, las temáticas condicionadas por acontecimientos externos, y muchas veces incluso por vivencias personales, hacen que su reproducción gráfica sea uno de los testimonios artísticos más importantes del pasado siglo XX. En este aspecto, es un auténtico lujo para los sentidos estar ante la puritud artística de este gran maestro del siglo XX a través de su soberbia obra gráfica. Esta muestra que inauguramos hoy es un ejemplo de su capacidad creativa que va a permitir que el público vallisoletano y los miles de turistas que en fechas próximas los visiten coloque en mayor profundidad una de las facetas más significativas del artista que, como digo, es la de grabador, porque no sea precisamente la más conocida por el grado de público. Y además también podemos acercarnos al lado más humano del genio que a través de un conjunto de fotografías personales realizadas por su amigo y el fotógrafo Antonio Cores en el año 66 en el sur de Francia también están presentes en la exposición. Las imágenes en las que vemos a Picasso rodeado por sus obras en un ambiente distendido y en compañía de amigos célebres, entre otros, del famoso torero Luis Miguel Domini. Pero yo creo que ya he hablado, a pesar de la cuenta, que debe ser Marisa quien nos entre en profundidad en lo que estamos presentando aquí y en el contenido de hoy.